Habla Alberto Fernández, enseguida regresamos a Tucumán, lo escuchamos. La verdad que son charlas que debían volverse cotidianas, que tienen que ver con un momento difícil de la política argentina y de la institucionalidad argentina. Hablamos, hablamos un poco de lo que estaba pasando al ser en Nueva York y bueno, lo que hablamos queda entre nosotros, pero la verdad que fue una charla franca, en muy buen tono, en muy buen tono, de mucho respeto y además de cordial. ¿Cómo lo encontró? No, la primera charla también fue una charla cordial y respetuosa, no, no, sería injusto si dijera otra cosa. Alberto, ¿qué le pareció hoy al asumir la CUNCE y luego dar la conferencia de prensa? Habló que era más importante que el rol del gobierno, el rol de la oposición. No, no me parece justo eso, puedo entenderlo, pero no me parece justo. La verdad es que el que conduce, el que firma y el que decide es el gobierno. Bueno, nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero es el gobierno el que tiene que hacer, es el gobierno el que tiene que desarmar el problema que armó. El nuevo ministro dijo que va a buscar un dólar de equilibrio que sería por debajo de lo que está cotizando hoy. ¿Usted cree lo mismo? Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea, lo único que hay que cuidar es que el valor de la divisa tenga un valor real para que los exportadores exporten. No, no importa, no volvamos a eso, porque la verdad es que también nos escapa a mí que el valor de la divisa influye sobre la inflación y por lo tanto entiendo... ¿Pero debería estar un poco más abajo? No, dejemos lo que... si el ministro acaba de llegar, dejemos lo que actúe. No, no, vamos a meter nosotros y pobre... la verdad acaba de llegar. ¿Va a haber reunión con los referentes de economía? Eso me lo propuso ayer el presidente, le dije que me parecía bien, se invitaba a todos los que somos candidatos y no solamente a nosotros. Y está muy bien, y bueno, y nosotros iremos también. ¿Quién iría? Y alguno del equipo, no sé, Matías está de Luna de Miel, irá Cecilia, tal vez vaya Nilsen, no sé, veremos, tal vez Emanuel, no sé. Ahora me voy a juntar con ellos porque la verdad es que me estoy enterando de eso porque... Alberto, ¿le parece que por momentos le estarían proponiendo como un co-gobierno? Si alguien piensa en eso, que se desaliente porque yo no voy a co-gobernar, porque ni siquiera soy un presidente electo, soy un candidato a presidente. Alberto, usted dijo el fin de semana que había que reestructurar, hablar con los acreedores... Eso generó como un lío, ¿no? Sí, pero no fue lo que dije, por eso le dije a Guillermo Nilsen... Pero está la nota en Clarín, ¿no? Sí, pero no fue exactamente lo que dije. Lo que dije es que en verdad la negociación con los acreedores hay que hacerla con los acreedores, que no hay que anticipar si no hay una regla general. Eso fue lo que dije. Para que todo el mundo entienda y para que terminemos con esta historia. Los que sacaron a la Argentina del default fuimos nosotros. Nosotros no queremos una Argentina en default porque nadie la padeció más que nosotros. Yo sé lo que es la Argentina en default. Así que olvídense, no tengo la más mínima intención de que la Argentina caiga en ese estado. Lo que pido es responsabilidad también del gobierno para que la Argentina no caiga en ese estado. ¿No cree que habrá que refinanciar, digamos? Bueno, no sé, veremos, cuando llegue el momento veremos cómo llevamos adelante esa tarea. Pero lo que digo es, nadie quiere en la Argentina sensatamente que la Argentina caiga en default. Algunos economistas hablaron de lo que ocurrió la semana pasada, argumentando que fue el propio presidente que dejó, el que liberó el dólar. ¿Está de acuerdo? Yo lo escuché decir eso a Martín Redrado, con quien hablo, con quien hablo, y la verdad le pregunté a Martín y él me dijo saber por qué lo estaba diciendo. Y la verdad es que si así ocurrió fue una gran irresponsabilidad. Quisiera pensar que no ocurrió, pero si así ocurrió fue una gran irresponsabilidad. ¿Alberto sigue hablando con el resto de los candidatos? ¿Es posible sumar a La Baña? No, no, yo no. Roberto La Baña tuvo la generosidad de llamarme el día de la elección. Después no he vuelto a hablar con él, pero yo puedo hablar con todos. Yo hablo con todos. Insiste, miren, que dialoguemos no puede ser una noticia. Debe ser moneda corriente. Por lo tanto, saquemos esto de la noticia. La última. Gracias. ¿Va a ir a la Casa Rosada para ver una matriz? No tengo nada que hacer en la Casa Rosada. Nada, gracias. Hasta luego, hasta luego. Aquí está Alberto Fernández en la puerta de una radio aquí en Palermo. Vino a dar un reportaje y aquí hablaba con nosotros. Fíjate que se ha juntado este grupo de gente, de vecinos acá de Palermo y gente que trabaja por acá, que hace un rato lo está esperando para sacarse fotos con el candidato. Como escucharon ustedes, ¿no? Ha respondido todas las preguntas. ¿Qué fue lo que dijo cuando le preguntaron de Casa de Gobierno, Darío, que no llegue a escuchar? ¿Si va a ir a Casa de Gobierno? No, le preguntaron si iba a reunirse con Macri. Dijo que él no tenía nada que hacer en la Casa de Gobierno. Ah, esa fue la respuesta. Gracias, Darío. Ahí está el trabajo de Darío Lopreite. ¡Gracias!